A todos mis amigos de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de todas las redes sociales, quiero de verdad felicitar a un mexicano ejemplar. Fíjense bien, nos vamos a esperar a que se vayan hasta el final del video, pero quiero felicitar a un mexicano ejemplar. Ahora en el último juego de la selección se hizo viral una fotografía, un meme, un video, donde un mexicano orgulloso de las raíces, con los rasgos autóctonos, se liga a una gringa que es un bombón y la besuquea en televisión a nivel internacional. Y según lo que dijo Jorge Campos, el conductor, el que era el superportero de la selección mexicana, el exportero, el cuate este, el vato, está casado. En la transmisión de fútbol lo vio su señora. Imagínate la bronca que le van a ocasionar a este cabrón, hombre. También qué indiscreción, si están viendo que un güey se besuquea, y saben perfectamente, por los rasgos del vato y por los rasgos de la chava, que es una pareja interracial, que probablemente se conocieron hace poco, pues no lo pasen, cabrón de pérdida, eviten ese tipo de problemas para que el vato casado no lo pesque a la señora. Se me hizo muy gacho que este cuate, que es ahora el héroe de todos los mexicanos, el creador de la forma más fregona de encontrar una green card, de hacerte ciudadano norteamericano, con esa ventaja, echarte al plato un pinche pastelote, como fue la agüerita esta que estaba tan guapa, que le desmane en su vida, hombre. A lo mejor el vato está mandando lana, a lo mejor lo hizo, no por ser infiel, sino por un futuro para su familia, cabrón. A lo mejor el cabrón dijo, me voy a sacrificar, aterrizándome esta güerita para que me den la green card, y poder trabajar legalmente, para poderme traer a la familia. Luego pido a mi esposa y a mis hijos, y no, le tenían que dar en su madre. Ahora, ¿cómo el vato va a decir que no, si ya lo vieron en televisión a nivel internacional? ¿Cómo le va a hacer él? Para decirle a la esposa, no era yo, aunque mira, te voy a decir, hay una anécdota de un conocido, que el vato habla por teléfono con la señora, le dice, mi amor, pues aquí están unos clientes, desgraciadamente no voy a poder llegar a cenar, voy a tener que ir a llevarlos al hotel, porque tenemos una junta para verlo, el presupuesto del año que entra, está muy complicado, porque las cosas están de la chingada, voy a tener que estar con ellos. Y la señora le dice, ok, mi amor, pues está bien. Dijo, bueno, yo cuando salga del hotel con estos cuates, yo te hablo por teléfono, a ver si es todavía temprano, si no, ya no te molesto y llego sin hacer ruido a la casa, pero pues la cosa va para largo, porque pues tenemos que sacar los presupuestos de ventas y de cobranza del año que entra, y pues ahí te veo. Órale pues. Y el vato cuelga, así cuelga, y se mete el celular en la bolsa, pero el pendejo no colgó bien. Es un pinche error de primaria, no colgó bien. Y voltee, le dice al vato que va al otro lado, ya está, compadre, ya le dije a mi vieja que voy a llegar tarde, vámonos por las nenas. Y estos vatos se van, y aparte dicen, vamos al bar fulano, y se van. Estos vatos se van al bar, con las viejas, con las que agarraron, y la señora, que también se me hizo una muy mala onda, porque esas son ganas de chingar, en lugar de marcarle, y decirle, te acabo de escuchar, cabrón, te regresas inmediatamente. No, no. La señora muy lista, güey, se fue al bar donde ella escuchó, que iban a estar ahí, con las nenas, y la vieja llega, güey. Ve el carro del compa estacionado ahí, se asoma, lo ve que están ahí, el compadre y él con unas chavas, y se vuelve a estacionar atrás, y ahí se estuvo, güey. Qué pinche paciencia, güey. Todavía la esposa del güey este, que andaba en Estados Unidos, con la guarita de la selección, pues estaba en su casa, pero no, no, no. Esta vieja fue atrás del carro, y ahí está, fuera del pinche bar, hasta las dos de la mañana, que salieron estos vatos, los vio, que se despidieron de besos, y de mucho agasajo, y agarrón de nalga, y no sé qué, y adiós, y adiós, y les acompañan hasta, hasta su casa, y la vieja atrás de ellos, atrás de ellos, en el carro. Cuando el compadre, ya, ya dejaron a las chavas en su casa, va a dejar al otro compadre, a su carro, a su casa, a su casa, a ver, entonces la señora se regresa, para la casa de ella, para esperarlo, y ahí estuvo el pedo, que donde están estos cabrones, ahí está la señora esperando, la que ya ves, cómo son las señoras, que se esperan con cara, de ahorita que llegues, hijo de tu pinche madre, ahorita que llegues, cabrón, con luz apagada, pero con la lámpara lista, para prenderle, y apagarle, así cuando el pelado entre, el güey va entrando, casi tres de la mañana, la vieja le prende la luz, dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Dice, hola, ¿qué pasó mi amor? Dijo, hombre, hasta ahorita terminamos la junta, éramos como seis, siete cabrones, en una sala de juntas, planeando el presupuesto, el año que entra, estuvo de la chingada, hombre, no sé qué vamos a hacer, porque la situación está muy, muy grave, cabrón, quién sabe si me quedé sin chamba, porque la cosa está, dijo, no me digas, fíjate que eres un pinche mentiroso, dijo, ¿mentiroso de qué? ¿mentiroso de qué? Dijo, ¿por qué? Porque yo te escuché, te escuché, que hablaste con el compadre, que te citaron con unas viejas en tal bar, y fui, no, yo creo que escuchaste mal, escuchaste mal, porque a veces se meten unas pinches líneas telefónicas ahí, y, y este, y otras llamadas, pero no era yo, dijo, no, no te hagas pendejo, porque fui, fui al bar, y ahí me estuvo en el pinche carro, y los vi cuando salieron tú y el compadre con esas pinches viejas, los vi, los vi, dijo, no, no, no era yo, no era yo, y te voy a decir una cosa, ya me habían dicho que hay un cabrón que está igualito que yo, ya me habían dicho, y lo quiero conocer al cabrón, porque me está metiendo en unos pinches problemas, en todo, en, todo mundo sabe que en el mundo tenemos un doble, y aquí, desgraciadamente para mí, el pinche doble mío vive aquí en esta misma ciudad, y me están metiendo en unos pinches problemones, porque también en el trabajo me dijeron, oye, que andabas a agarrarle al peor el otro día, no, no soy yo, es un güey que está igualito que yo, y que por lo visto le gusta vestirse igual que yo al cabrón, para que la gente lo confunda conmigo, entonces este güey anda haciendo puras cosas mala onda, y a mí me está quemando, y el día que lo vea, el día que lo vea le voy a partir la mano, y aparte lo voy a demandar por su pasión de personalidad, dijo, no te hagas pendejo, no te hagas pendejo, eras tu hijo, no era yo, no era yo, y tú sabes que siempre hay que decir, yo no era, yo no era, no era yo, es este güey que tengo que se parecía a mí, dijo, pero cabrón, te vi, te vi con mis propios ojos, te vi con mis propios ojos, y el güey bien listo, pinche frase célebre para la posteridad, dijo, ah, y le vas a creer más a tus ojos que a mí, que soy tu marido, no mames, esa pinche frase es una joya cabrón, yo la uso a cada rato, le vas a creer más a tus ojos que a mí, que soy tu marido, que conmigo que compartas la vida, que tus pinches ojos que se pueden equivocar, después de otra cosa que ni siquiera son ciertas, y nomás por eso me vas a echar la culpa a mí, no señor, y entonces, esto sí es un ofendido, este cuate que está en Estados Unidos, ligándose a la gringuita, puede hacer exactamente lo mismo, decir, no era yo, se parece a mí, tiene los bigotes así, hecho un churro como yo, es muy parecido a mí, pero ya me habían dicho que hay un vato que se parece a mí, que se anda cogiendo una gringuita, y no ser él, eso es a toda madre, otra de las noticias que se me hizo chingón este fin de semana, esta semana, es que robaron un camión de tenis, según la fiscalía dio la noticia, de que se robaron un camión con hace cuantos pinches miles de tenis, todos del mismo pie wey, dime si no son pendejos cabrón, o sea, se robaron las muestras, lo que van a poner en las zapaterías, por lo izquierdo, el tenis derecho, el tenis izquierdo, se robaron un chingo de tenis, del mismo pie todos, yo espero, que encuentren un mercado, en donde, pues digo, por si alguna circunstancia, a alguno le falta un pie, pues que sea siempre el mismo pie que les falte, para que estos cabrones, tengan el tenis del pie, que si tienen, que sería un pinche negociazo, pues lo pueden vender a mitad de precio, al cabo se lo robaron, ni siquiera no le invirtieron, se roban el calzado, y lo van a vender a mitad de precio, porque es la mitad del calzado, pero para alguien que le falte un pie, fíjate que pinche negocio tan chingón, eso es una chingonería, soy más chingón, que no sé wey, yo wey, que más que Carlos Muñoz, más que toda la huele cabrones, que dan consejos, de cómo hacer negocios, yo creo, que estos cabrones, deberían de consultarme a mí, donde vender a esos pinches tenis, que se robaron, que son de un solo pie, muchísimas gracias, nos vemos pronto, acuérdense de las fechas, que están pendientes, díganos a qué ciudad, quieren que nos presentemos, aquí en México, y en Estados Unidos, nos vemos pronto, bye. Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita, para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir.